El último avivamiento estará, en ese momento estará mi último avivamiento a la tierra Empecé a mirar a más de iglesia, que se empezó a mover la iglesia pero no un movimiento de temblor Sino un movimiento de una presencia celestial que estaba bajando Empecé a ver que dos ángeles atravesaron el techo, tu vista espiritual no solamente lo veía Sino también tu vista carnal podía mirar las cosas celestiales descender del cielo Descendieron dos ángeles del cielo, ángeles celestiales con charolas de oro en sus manos, alimento y comida Y escuchaba la voz de Jehová que me dijo, no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan No he visto justo desamparado, no habrá justo desamparado, ni que su descendencia mendigue el pan Porque enviaré mis ángeles para que los alimenten, así como envié los cuervos para que alimentaran el día Mandaré a mis ángeles para que alimenten a mi pueblo, así como un ángel me alimentó a mí cuando estaba en el chuno Así mis ángeles alimentarán a mi iglesia Oh yo siento tu gloria Señor El médico es el último avivamiento, gente que no está acostumbrada a vivir lo espiritual Yo podía escuchar que caían desmayadas en el piso, porque no podían resistir a lo celestial que estaba descendiendo del cielo Era algo poderoso, aún mi carne se estremecía, porque no lo podía ver con mi vista espiritual Mi vista carnal empezaba a observar lo espiritual, empezaba a ver las personas cayendo desmayadas ante aquella gloria celestial Empecé a ver que el altar de la iglesia empezó a moverse, el altar de la iglesia empezó a romperse de una esquina Y empecé a ver que agua viva empezó a brotar del altar Y el médico, así como envié agua, agua brotó, agua de la peña, así brotará agua para mi pueblo Agua para aquel que me ha caído, porque no habrá justo desamparado, no habrá justo desamparado Me dijo habla del último avivamiento, era algo celestial poderoso que pasaba en la iglesia Empecé a escuchar una lluvia celestial que descendía y esa lluvia atravesaba el techo Atravesaba aquella pared y cuando empezábamos a sentir, era un aceite que quemaba No era una lluvia, era un aceite que bajaba del trono de Dios, era un aceite espiritual Y yo empecé a ver que los que iban con heridas, ya no era necesario que en ese momento estaban Utilizaran medicamentos, sino el Señor hizo una prueba de fe A ver si le habíamos creído, a ver si habíamos creído a su palabra Empecé a ver que los que no tenían brazos, les empezó a salir brazos, caía aceite del cielo Empecé a ver que los que no tenían pie, les empezó a salir pie, dedos, uñas Empecé a ver que los que estaban cojos, empezaron a levantarse, empezaron a caminar Los que estaban mudos decían, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Los que no podían hablar decían, el Rey ya viene, el Rey ya viene, el Rey ya viene El Rey ya viene, el Rey ya viene, el Rey ya viene Ay yo siento la gloria de Jehová, yo siento la gloria de Jehová Algo poderoso estaba pasando, los ciegos empezaban a mirar Y el Señor me dijo el último avivamiento está cerca El último avivamiento para mi pueblo está cerca Anúncialo y háblalo, anuncia y háblalo No lo calles, habla y no calles El último avivamiento viene, habla y no calles El último avivamiento viene, habla y no calles